¿Qué es lo que estamos viendo, Chuchi? Pues ahora lo que estamos viendo es... Estoy grabando en vídeo, ¿eh? Sí. Ahora estamos viendo cómo está fermentando. La fermentación es espontánea, no le hemos echado nada. Y ahora está en 1080. Bueno, este año parece que no echa, otras veces nos echa barraco, este año no echa barraco. Hay unos años que, según el color del barraco, nos dice que es un poco más verde, más maduro. Este año parece que como está tan maduro, tan maduro, pues ya lo ves. El vino se le ve ahí burbujear continuamente igual que sería un puchero. Está empezando la fermentación, Chuchi, ¿no? Sí. ¿Y 1080, que esa cifra que nos has dado, qué es? Pues es un densímetro donde miramos la densidad y por esto sabemos los azúcares, cómo trabaja lo que come cada día. Va bajando hasta que llegue a mil. Yo normalmente lo saco sobre mil. No quiero macerar mucho. Me gustan los vinos ligeros, pero que sean muy alegres. Y entonces lo consigo no forzando mucho a la hora de extraer demasiado de taninos que se concentran y son un poco más amargos. Me gusta más el dulzor de una buena maceración. ¿Qué diferencia hay entre la uva que está en este lago, que está empezando a fermentar, y esa otra? Quizá que esta llegó primero. Esta ha llegado lo primero. ¿Cuántos días lleva aquí? Esto lleva aquí desde el miércoles. Desde el miércoles. Y esto es de ayer, por la tarde. Entonces, esto ya, él solo ya se ha puesto a fermentar. O sea, este no tiene aún, esto no tiene más que 7.000 kilos aquí, y entonces no ha empezado porque de ayer a hoy no ha empezado. Lo que sí me está dando miedo es que tiene mucha temperatura el mosto, porque como va haciendo tantos calores, entonces lo voy a refrigerar un poco. Es pronto para decir que de esta uva saldrá buen vino, o no, lo decimos ya. Lo decimos. Yo creo que este año se puede certificar desde la vendimia, tal como están las uvas, en qué condiciones están, y la vendimia que ahora está haciendo seca y muy buena, pues yo creo que vamos a tener unos vinos en lo que es Río Jalavesa y la Ríoja en sí también. En este caso, muy buenos vinos. Excelentes. Qué bien.